¿Dónde está el papá? Porque lo estoy haciendo por ella y por los niños que más vienen después, que no sea una lucha tan larga. Son las 10 de la mañana y Olga ya lleva varias horas en el centro de abastecimiento de Talca vendiendo desayunos. Churrascas con queso, ave mayo, mechadas, café. Parte del menú que ofrece de martes a domingo desde las 6 de la madrugada para juntar dinero y ayudar a su hija de 4 años. Fue el año 2019, empezó ya con convulsiones nocturnas, fue como así, como que ella estaba durmiendo y de repente empezó como a atorarse. Estaba corriendo y como que se desconectaba, como cuando uno desenchufa algo y se apaga. Florencia tenía dos años. Después de meses de exámenes, especialistas y viajes a Santiago, lograron un diagnóstico. Lipofusinosis neuronal, ceroidea, tipo 2. Una enfermedad poco frecuente y tan difícil como su nombre. La flor en junio del 2020, ella caminaba, corría. En diciembre ya no caminaba. ¿Me entiendes? Es como muy rápida. Una patología neurodegenerativa que afecta a uno de cada 200.000 nacidos vivos. Produce daños cognitivos, motores visuales. Su avance es tan rápido que si no se trata a tiempo, el deterioro es irreversible hasta provocar la muerte. El tratamiento vale 500 millones al año. Este tratamiento consiste en que a ella le tienen que poner un tipo cateto, una cosita en el cerebro y cada 15 días le hacen unas infusiones. No tiene cobertura. De los 11 niños diagnosticados en el país, 3 reciben tratamiento público, el que solo lograron después de recurrir a la justicia. En este caso, ante la negativa de FONASA, la familia de Florencia se vio obligada a presentar un recurso. Me gustaría hacer un llamado a las autoridades que tienen que ver con estos temas. Los padres ya mandaron a FONASA si hay alguna posibilidad. También está en curso un recurso de protección que pusieron sus padres. Que llegue pronto, porque si no llega pronto, la flor va a seguir decayendo. Consultados por Tele13 desde FONASA señalaron que entregarán todos los antecedentes a la corte y acatarán el futuro fallo judicial. Olga sigue trabajando por Florencia y los otros niños que necesitan de esta terapia, mientras espera con esperanza la decisión de la justicia.